GALAXY MUSIC GALAXY MUSIC Que no te pases delito, pases de roca, inventa otro cuento Tú sabes por qué tú fallas, por qué tú mientes en todo Por eso nadie te sigue a la hora de check and don Te pasas vendiendo humo, y las uritas en tu show Siguen pa' gozar de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor No quiero quedar, más guerra que guerrero Si el enemigo sufre, allá estos son cucheros No quiero quedar, más guerra que guerrero Yo soy el uno loco, date un entierro Somos los guerreros que te cogieron, muchos estén afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos intriga, pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te cogieron, muchos estén afuera y otros adentro Pa' que no te pases delito, pases de roca, inventa otro cuento Se le calentaron los ensayos Pa' que aprendas, dale una vez y se calle Tú lo que quieres es un cantón de huevos, en tu cara todo se te traye Tú no respetas lo que pasa en la calle Tú no, tú no tienes valor De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió La guerra, hual de guerra, hual de guerra, hual de guerra, hual de guerra, esa, guerra, hual de guerra Yo sé que chorras, tienes que perra Lo que toque dar, más guerra que el guerrero. Si el enemigo sufre, calla esto su puchero. Lo que toque dar, más guerra que el guerrero. Yo soy el uno loco, tanto un entierro. El matador, el matador, papi. ¿Qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada. Ahora te muestre que usted. Traigo el uno, traigo el dos. Yo traigo todas las cartas. Yo soy tu creador. Traigo el uno, yo traigo de dos. Pa' mi cubano, de corazón. Galaxy Music. Tra la 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 la. Tra la la la. Tra la la la. Cubano en Miami. Sí, sí, sí. Guerrero cubano. Sí, sí, sí. Que hueta mi gente. Tú sabes, es parte de Chalu. No. 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 ¡Gracias! Hola mi gente Hola mi gente Hoy es lunes Es el día de abrir los caminos Y claro está Se abren los caminos en una nueva semana Que les aseguro llega cargada de denuncias Cargada de desmentidos Y por supuesto cargada de verdades irrebatibles Y comenzamos esta noche mi gente Hablando de verdades irrebatibles Oiga, hablando de la guerra Si, pero en esta ocasión No comienzo por la guerra Con la que se ejecuta un genocidio visceral Contra el pueblo palestino No, no, vamos a hablar mi gente De la guerra que ahora mismo acontece En las calles y absolutamente cualquier lugar En los Estados Unidos Si mi gente, si Otro fin de semana en extremo sangriento Que claro está Demuestra lo que es una sociedad fallida Que no encuentra a mi gente Siquiera el camino Para apenas disminuir esta situación Pero que no sea el guerrero quien lo diga Repasemos mi gente Repasemos de forma rápida Algunos de los titulares Que dan fe de lo que estoy diciendo Ah, y eso sí Tengo que aclarar Que nada de esto Usted lo va a ver En pseudo canalucho alguno Del sur de la Florida Integrado a la industria Del odio contra Cuba No, mi gente, no Recuerden ustedes Que la sucia Y falsa tareita de ellos Es inventar cosas Contra Cuba Es tergiversar Todo lo que acontece en Cuba Y por supuesto Exagerar al máximo El más mínimo suceso Que se dé en nuestro país Pero De estas cosas tan graves Que vamos a ver a continuación Por supuesto Como siempre sucede Mutis por el foro Vean ustedes Entre las decenas de tiroteos Del fin de semana Oiga Hay nueve masivos Vean este tiroteo callejero Mi gente En Alejandría Sí, en Luisiana Lo describen como Un horrible acto De violencia Y que al llegar La policía al lugar Lo que encontró Fue una escena De caos Y tragedia Encontraron Múltiples víctimas Con heridas De balas Y según describe La noticia La vida de todos Pendía De un hilo Vean este otro Mi gente Sí En un club nocturno En Meridian Con un muerto Y tres heridos Dice la noticia Tal Y usted puede ver Que varios vehículos Y negocios También fueron Alcanzados Por los disparos Claro mi gente Claro Poniendo en peligro La vida De absolutamente Todo el mundo Vean este otro En Pine Bluff Tres heridos Y un muerto En un tiroteo Ayer domingo En la mañana Vea usted Que en esta noticia Como en otras Anteriores Coinciden Los investigadores En que todo Comenzó Cuando una gran Multitud Estaba reunida Y varias personas Sí Varias personas Comenzaron A disparar Activamente Vea usted Este otro Sí Un muerto Y tres heridos De gravedad En un tiroteo En un restaurante De comida mexicana De comida mexicana Sí Mi gente Sí Esto tuvo lugar En Texas Y no fue El único En Texas Por cierto Mi gente Vean este otro Cuatro personas Baleadas Afuera Del night club Vea usted Este otro Tiroteo salvaje Y accidente Automovilístico De esas Cuatro heridos Sí Mi gente Esto ocurrió En el condado De Bernalillo Y los testigos Le dicen A la policía Tal Y usted puede ver En la noticia Que escucharon Al menos 50 disparos Que los disparos Sonaron Como si fuesen Ametralladoras Pero Vean este otro Mi gente Sí Esto ocurrió En Carolina Del norte Un muerto Y tres heridos En tiroteo Próximo A un centro Recreativo Que además Se encuentra Mi gente A menos De una cuadra De la universidad Estatal De Fayetteville Vean Este otro Mi gente Un joven Oigan Debían poner Un niño Porque recuerden Ustedes Que si se tratase De Cuba Los de 16 17 Y 18 Los catalogan Como niños ¿Verdad? Pues sí Efectivamente Un niño De 16 años Muerto Y tres heridos En un tiroteo En una fiesta En una casa Sí Mi gente Sí Tanto el muerto Como los heridos Clasifican Como niños Pero Claro está Recuerde usted Que a esta altura Es cuando Algunas garrapaticas Le podían decir A usted Esto Para tratar De justificar Sus campañas De mentiras Contra Cuba Bueno Yo creo que Los temas más importantes Para las personas Siempre es la seguridad Y la prosperidad Es el tema del crimen Que en Florida Lo tenemos mejor Que en otros lugares Claro mi gente Claro Una vez más Vemos como Políticos federales De aquel país Participan En las campañas Plagadas De mentiras Tal y acabamos De ver El senador Sucho Narcorubio Es capaz De transmitir En una televisora Por supuesto Públicamente Que la Florida Se diferencia Del resto De los estados Pues veamos Mi gente Veamos apenas Durante las últimas horas Mire Un adolescente Muere Y otras dos personas Resultan heridos En un tiroteo Mi gente Acontecido En Palm Beach Si mi gente Las tres víctimas Son niños Uno de 15 años Fallecidos Y los heridos Tienen 15 Y 16 años Respectivamente Ah Y dice la policía Que el tiroteo Está relacionado Con pandillas Pero vean ustedes Este otro Una joven De apenas 18 años O sea Otra niña Ultimada De un balazo En la espalda Mientras caminaba Por la acera En Orlando Ah Y vean Y escuchen Esto otro Mi gente Que tuvo lugar Si Allí mismo En las calles De San Nicolás Del Peladero Pulo Albert Estudio Este es el momento De los disparos Captados Con un teléfono Celular Según la policía De Miami Ayer domingo A eso de las 5 De la mañana Se desató La balacera En Brickle Autoridades De Miami Respondieron A la escena Donde encontraron A una mujer De unos 20 años Con heridas De bala La víctima La víctima fue Transportada En condición Crítica Al hospital Jackson Memorial No sabes Si ya puedes Salir a caminar O mejor quedarte En el hotel Para las personas Que visitamos O los que viven aquí O sea Pues es un poquito raro O sea No sabes Si te va a pasar Algo o no Ahí lo tiene Mi gente Si Es tal La espiral De violencia Que usted Lo ha escuchado Mientras tratan De atacar Con mentiras La tranquilidad Para el turismo En Cuba Vean Ustedes Lo que ahora mismo Están refiriendo Los turistas Que van A Miami No sabes Si ya puedes Salir a caminar O mejor quedarte En el hotel Para las personas Que visitamos O los que viven aquí O sea Pues es un poquito raro O sea No sabes Si te va a pasar Algo o no Si Tienen miedo Salir a la calle Prefieren Quedarse En el hotel Porque Como todos sabemos Hechos Como el que acabamos De ver Acontecen Constantemente Entonces Mi gente Después de este Breve repaso Si Repito Es breve Porque apenas Hemos citado Algunos de los Incontados Tiroteos Que tuvieron lugar Este fin de semana Que concluye En aquel país Pero oiga Después de ver Apenas esto Están en guerra O no están en guerra Ahora mismo Y entre ellos mismos Si Mi gente Si Esto no es culpa De Rusia No es culpa De China No le pueden Echar la culpa A Putin Se están matando Y linchando Entre ellos A todos los niveles Si Recuerde usted A todos los niveles Veíamos aquí Hace apenas Horas Como incluso Dentro del Congreso De Estados Unidos Hay amenazas Violentas Contra las familias De los Congresistas Si Mi gente Si Que Desastre Una vez más Lo tengo que repetir No existe Un ápice De moral Para Desde aquel País Señalar a Cuba En absolutamente Nada Que tenga que ver Con la violencia O con la seguridad En sus calles Si ahora mismo En este mundo Existe un lugar Completamente Inseguro Existen Calles Bañadas De sangre Por supuesto Además de las Bombardeadas En la Franja De Gaza Son precisamente Las calles Norteamericanas Y Por cierto Mi gente Ya que mencionamos La Franja De Gaza Mire Quiero apenas Detenerme Brevemente En el tema Y Proponerle Mi gente Si Proponerles Ver Estas imágenes Que hemos Recopilado De lo que ha estado Aconteciendo Durante las Últimas Horas A esta hora Se reporta Que los ataques Aéreos De Israel A Gaza Han incrementado Se le pide Una vez más A los civiles De Gaza Que abandonen Las zonas Del norte De la Franja De Gaza Israel Incrementó Sus ataques Al territorio De Gaza Con más De 20 objetivos Alcanzados Durante las Últimas 24 horas Proyectiles Israelíes Impactaron Varios lugares De la Franja Incluso Zonas Donde se le había Dicho A los civiles Palestinos Que buscaran Refugio Áreas De Cisjordania Siria Y Líbano También fueron Blanco Del bombardeo Israelí 320 objetivos Concretos En el norte De la Franja De Gaza El ejército Tiene a sus tropas Listas Para una invasión Terrestre inminente E insiste a los Gazatíes del norte Que se trasladen Al sur de la franja Porque según señalan En sus panfletos A los que se queden Los considerarán Cómplices de terroristas En el bombardeo De una cafetería En Han Yunis En el centro de Gaza Donde muchos desplazados Estaban cargando Sus móviles Han muerto 12 personas Y hay 75 heridos También hay una decena De muertos En el mercado Del campo De refugiados De Nusairat Ahí lo tienen Mi gente Si Televisoras norteamericanas Y europeas Relatan que durante Durante las últimas 24 horas Fueron bombardeado Mi gente Nada más Y nada menos Que 320 objetivos En la franja De Gaza Objetivos que como tal Usted escuchó Describen Esas televisoras Incluyen Por supuesto Zonas donde Civiles palestinos Habían concurrido A buscar refugio A buscar refugio Después del llamado Israelí De abandonar El norte De la franja Si mi gente Si Un genocidio Abierto Y descarado Es Tal y describen Las noticias Esos bombardeos Lejos de disminuir Lo que han hecho Es incrementarse Mi gente En esta parte Debemos volver A reflexionar Sobre algo Ustedes recuerdan Lo que le transmitió Al mundo El presidente Biden Durante su visita A Israel Lo recordamos Mi gente Ponlo Alex Estudio No podemos Ignorar La humanidad De los palestinos Inocentes Que quieren Vivir en paz Y tener oportunidades Presidente Netanyahu Y yo Hablamos de la necesidad Crucial de operar De acuerdo Con las leyes De la guerra Es decir Protegiendo Del mejor modo Posible A los civiles La gente De Gaza Necesita urgentemente Alimentos Medicinas Y agua Si Ahí está Mi gente El Además de Reconocer Que se estaba Masacrando A la población Civil Dijo Con total Claridad Que había Pedido A sus socios Israelíes Proteger La población Civil Y tal Y todos Hemos visto Mi gente Tras esa Visita Lo que ha hecho Es incrementarse La muerte De civiles Y son cada vez Más alevosos Esos ataques Genocidas Caramba Mi gente Que indudablemente O el presidente Mintió O no le han hecho El menor caso Y se están Burlando De él Pero Fuera de esas No hay otra Salida A verdad No Y esto no es todo Mi gente Yo quiero que ustedes Escuchen Atentamente Esto que también Durante las últimas Horas Han estado Reconociendo Numerosas Televisoras Norteamericanas Y europeas Les pido Mi gente Que presten Atención A las cifras Y después Comentamos Al respecto Por lo Alex Estudio Israel hoy Ha aumentado Los bombardeos En la franja de Gaza Según la última Actualización De las autoridades Locales Ya han muerto Más de 4.700 Personas Unas 260 En las últimas 24 horas Entre ellos Niños Israel dice Que ha eliminado A decenas De terroristas Afirma En esos ataques Y lanza una advertencia A los civiles Si Usted Lo ha visto Y escuchado Bien Reconocen Las autoridades Israelíes Que Aunque ya han muerto Más de 4.700 Palestinos Como todos sabemos Hay además Decenas De miles De heridos Oiga Ellos dicen Haber eliminado A decenas De terroristas Caramba Mi gente Caramba Que la triste Lapidaria Y muy sangrienta Cuenta La que tienen Que morir O ser heridos Gravemente Miles de palestinos Incluidos niños Para que ellos Presuntamente Ultimen Un terrorista Claro Mi gente Claro No caben dudas Que son las cifras Exactas De un genocidio Pero Quiero a continuación Mi gente Exponerles Estas breves Imágenes Que recorren El mundo Y muestran La crudeza De lo que Durante las últimas Horas Ha estado Aconteciendo Si Ahí están Ustedes Viendo Imágenes De los bombardeos De anoche Vean Ustedes Estas Otras Imágenes Mi gente Si De aviones Israelíes Bombardeando Alrededor De los Hospitales Aprecien El terror De las miles De personas Heridas Enfermas O autoevacuadas Que están En estos lugares Vean Ustedes Esta otra Imagen Que se repite A cada minuto Si Un niño Que llora Desconsoladamente Mientras busca Identificar A sus Familiares Entre los Muertos O Este otro Que los Busca Bajo Los Escombros O Estas Otras Imágenes Mi gente Que muestran El momento Exacto En que Aviones De combate Israelíes Bombardearon Un concurrido Mercado En un Campo De refugiados Si Mi gente Esto también Lo han estado Citando Televisoras Occidentales Pero Vean Y escuchen Cuanto Terror Mi gente Si Tal Y estamos Viendo Es El horror De la guerra Es El horror De la muerte Es El horror Del genocidio Ahora Mi gente Pasando Al otro Tema Prometido Si Estuve Viendo Ayer Con mucho Interés Los Análisis Hechos Por El Titán De Cuba Y Cuba No En Miami Sobre Algunas Declaraciones Que Durante Los Últimos Días Han Estado Haciendo Artistas Cubanos Desde San Nicolás Del Peladero Oiga Declaraciones Que Por Cierto Coinciden Completamente Con Las Consultas Que En Su Momento Le Estuvo Haciendo El Guerrero A Esos Artistas Si Mi Gente Si Se Está Cumpliendo Al Pie De La Letra Lo Que Les Alerté Iba A Ocurrir Pero Hagamos Algo Mi Gente Si Si Dejemos Que Sea La Propia Realidad Dejemos Que Sean Los Propios Artistas Quienes Reconozcan La Fuerza De Las Verdades Y La Claridad De Las Alertas Repito Que Hace Tiempo Les Venimos Haciendo Mi Gente Cuantas Veces El Guerrero Le Ha Repetido A Estos Artistas Que Están Siendo Avasallados Que Están Siendo Chantajeados Que Están Siendo Aplastados Nada Más Y Nada Menos Que Por El Más Penco Del Barrio Que Por El Más Desaguacatado Del Barrio Se Forma Parte Del Chantaje De Que Son Víctimas Dijeron Oye Busquen Al Más Puntico De Todo Quien Es Remigia Pues Que Sea Remigia Y Por Supuesto Ha Sido Sido Avasallados Chantajeados Y Aplastados Por El Más Puntico Del Barrio Por La Desaguacatada Por La Quincayera Del Barrio Por Lo Al Albert Estudio Con Con Tu Maricona Y Con Tu Es Caro Lo Que Está Ahí ¿Me Entiendes? Arriba Uno Arriba Uno Mi Hermano Tú No Le Pagas Un Mil A Uno Tú No Nase Eres Un Cingado 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 En Cuba Cingado Miami Tú Lo Que Estás Haciendo Lo Que Tú Siempre Soñaste Hacer A Los Hombres No Deja Que Nadie Saque La Cabeza Que Nadie Trabaje De Que Nadie Funcione Ya No Me Canse Mi Hermano De Que Ustedes Estén Utilizando A Uno De Que Tienes Toda La Gente Aquí En Miami Manipulado Nosotros No Somos Del Yehuita Como Tú Arriba De Todos Los Artistas Que No Deja Nadie Sacar La Cabeza No Deja Nadie Triunfar Ahí Lo Tienen Mi Gente Díganme Si Estamos Viendo O No La Película Exacta De Lo Que Hace Casi Cuatro Años Ha Venido Aquí Alertando El Guerrero Son Los Propios Artistas Los Que Lo Sufren Y Reconocen Confiesan Que Avasallados Y No Es El Guerrero El Que Dice Que Avasallados Por Una Yehuita ¿Verdad? Tenemos Una Yehuita Como Tú Arriba De Todos Los Artistas Que No Deja Nadie Sacar La Cabeza No Deja Nadie Triunfar No Es El Guerrero El Que Dice Que Los Han Estado Utilizando No Es El Guerrero El Que Dice Que Los Los Nombran Mecha Le Han Estado Faltando Todo El Tiempo El Respeto A Los Hombres Entonces Mi Gente Es Precisamente O No Como Les Decía La Desahuacatada La Quincayera Del Barrio La Que Escogieron Para Poner En Cuatro A Esos Artistas Cubanos Se Pone De Manifiesto O No Lo Que Lleva Años Aquí Denunciando El Guerrero Y Lo Repito Pero Oiga Que Bien Escuchar A Estos Artistas Reconocer Que Todos Lucran Descaradamente Con El Dolor Del Pueblo De Cuba Y Que Esos Que Se Prestaron Incluso Para Pedir Intervenciones Militares Contra Nuestro Pueblo Esos Que Se Prestan Incluso Para Pedir La Asfixia Económica Total Contra Los Cubanos Oiga Lo Único Que Están Haciendo Es Lucrar Con El Dolor Del Pueblo De Cuba ¡Pono! Alex Estoy Teniendo la oportunidad Todos los cubanos Estos Chismosos Y Y Y Y Y La Gente Como Tú Que Piensa Como Tú Entiendes Comprándote Finca Comprándote Toda Costilla La Pide Loco Esto Aquí Entiendes Que Al Final Todo Es Una Monería Todo Es Una Falsa Y Ustedes No Van A Tumbal A Nadie Ustedes No Van A Hacer Nada Ustedes Son Todos Un Cingados Me Del Dolor De Los Cubanos Comprándose Finca Y Todo Lo Que Sabemos Se Han Comprado A Costa De Hacer Daño A Nuestro Pueblo Oiga Que Ahora Lo Están Diciendo Los Artistas Que Están Allí Compartiendo Territorio Con Los Neofascistas Pero Eso Si Diciendo Exactamente Lo Que Lleva Años Denunciando El Guerrero Claro Que Malanga Y Supuesto De Vianda Sabe Que Todo Eso Es Una Farsa Que Ellos No Van A Tumbar Absolutamente A Nadie Que Carecen De Todo Valor Que Utilizan Y Manipulan A Todo El Mundo Que No Tienen Valores Y Que Todo Todo Como Refiere El Mecha Es Por Dinero Entonces Mi Gente Nuevamente Lo Repito Se Está Poniendo De Manifiesto En Boca De Los Propios Avasallados Lo Que Lleva Años Denunciando El Guerrero Pero Oiga Cuantas Veces Nos Hemos Referido A Que San Nicolás Del Peladero Es El Cementerio De Los Artistas Y Que Hoy Se Está Viendo Como Nunca Mi Gente Dan Lástima Si Dan Lástima Esos Pseudo Artistuchos Que Se Creen Que Cuando Llegan Allá Están En Su Minutito De Fama Y Le Están Dando Declaraciones Nada Más Y Nada Menos Que A Televisoras Y Plataformas Digitales Que No Lo Ve Nadie Pero Escuchemos Mi Gente Escuchemos Como La Verdad Se Abre Paso Por Los Albar Estudios Por Eso Isabelgado Tuvo Que Virar Para Cuba Por Eso El México Tuvo Que Que Para Cuba Por Eso Tienen Al Haciendo Uber Y Tienen A Todo Mundo Vuelto Loco Hacer Esto Un Descaro Que Hacer Cuando De Dinero Sacan Los Valores Hacer Esto Aquí Un Pais Prestado Aquí Hace Donde Estamos Todos Los Cubanos Somos Migrantes Papi Estamos Tratando De Sair Adelante Y Tú Lo Que Estás Arrancando De La Cabeza De Todo El Mundo Sin Sin Piedad Ser Ahí Lo Tienen Mi Gente Si Es La Maquinaria Del Odio Que Pasa Por Encima A Todo El Que Les Venga En Gana Tal Y Nos Describen Tratan De Volver Locos A Esos Artistas Claro Mi Gente Claro Son Vestigios De La Guerra Psicológica Que Les Hacen A Cada Instante Pero Usted Lo Ha Escuchado Verdad Una Buena Parte De Ellos Están Trabajando En Cualquier Cosa Menos En El Mundo Artístico Y Vea Usted Como Reconocen Incluso Que En Cuba Si Hay Valores Claro Mi Gente Claro Están Sufriendo En Carne Propia Y Comparando Nada Mejor Que Eso Si Indudablemente Aunque Algunos Aún No Se Atreven A Hablar Están Conociendo En Verdad Lo Que Es Una Dictadura Están Conociendo En Verdad Lo Que Es La Represión Mediática Bueno Mediática Y Física Porque Recuerde Usted Que Después De Las Cancelaciones De Conciertos Las Amenazas A Las Familias De Los Artistas Y Otras Acciones Neofascistas Que Se Hacen A Diario En San Nicolás Del Peladero Pero Eso Si Mi Gente Hay Algo Que Ha Dicho El Misha Que Les Propongo Escuchar Nuevamente Y Ya Verán Lo Que Les Voy A Poner A Continuación Si Mi Gente Si Y Es Que Efectivamente Quienes Les Han Hecho Todo Eso Que El Ha Estado Denunciando Oiga Además De Carecer De Toda Moral Para Hacerlo Son Los Más Descarados Entre Los Descarados Pero Escuchemos Mi Gente Escuchemos Pulo Albert Estudio Que Paso Que Ya Estoy Cansado De Hacer Ya Me Cansé Todos Descaritos Aquí En Miami Y De Toda Toda Comitiva Esta Aquí Toda Mil Cingados Ya Me Cansé Ya Me Cansé Entonces Ellos Se Fajan Tú No Naces Eres Tú Eres Un Cingado Eres Tú Eres Un Cingado Cingado En Cuba Cingado En Miami Si Mi Gente Si Tal Y Describe El Artista Efectivamente Para No Repetir La Palabra Que El Empleo La Garrapata De Potrero Era Tan Descarada En Cuba Como En Miami Si Miren Estimados Artistas Yo Quiero Ponerles A Continuación Este Breve Resumen De Quien Es Y Que Hacía En Cuba Si Precisamente Quien Los Puso En Cuatro Por Allá Si El Que Designaron En El Barrio Para Meterle El Pie A Ustedes Ustedes Comprenden Por Que Nadie Los Respeta Ustedes Saben Que En El Barrio Hay Que Fajarse Pero Si No Te Fajas Con Los Guapos Y Ni Siquiera Te Fajas Con La Loquita Quincayera Del Barrio Claro Que Nadie Te Respeta Miren Estimados Artistas La Garrapata De Potrero En Cuba Entonces Gente Que Hablaban Ahí El Partido Y Esto La Otra Trabajaba En Radio Reloj Y Nunca Dijo Nacere Pues Si La Hedionda No solo Trabajó En La Radio No No Es Mucho Más Fue Dirigente Sindical En Radio Progreso Algo Que Como Todos Saben Jamás Ha Podido Dementir Y Empecé A Buscar En Radio Progreso Ahí fue Cuando entré A Radio Progreso Y Me Fue Muy Bien Y Empecé A Buscar En Radio Progreso Ahí fue Cuando entré A Radio Progreso Y Me Fue Muy Bien Oigan Estimados Artistas Esta Que Les Ha Metido El Pie Esta Que Ustedes Reconocen Los Ha Avasallado Trabajaba Para El Minim En Cuba En Los Días Y Noches Hice Como Unos Unitarios Que Habían Que Era Como Una Cosa Que Hacían De De Series De Esa Cápsulas Como Dienoche Como Esas Cosas Como Dienoche Como Esas Cosas Como Dienoche Como Dienoche Le Digo Más Esta Que Los Ha Avasallado Tenía Tal Trayectoria Como Dirigente Sindical En Cuba Que Incluso Reconoce Que Cuando El Comandante En Jefe Concurría A La Mesa Redonda En El ICRT Era De Los Pocos Que Podían Quedar Dentro De La Instalación En Ese Estudio De La Mesa Redonda No Puede Entrar Pero Ni La Que Limpia Los Estudios Ahí Todo El Que Entra Es Agente De La Seguridad El Estado Ahí Todo El Que Entra Está Autorizado A Entrar Y Por Supuesto El Que Se Sienta Allí Es Por Supuesto Vaya El Hijo De La Gente Señores Yo Trabajé En El ICRT Yo Estaba En El ICRT Cuando El IAN Cuando Cerraban Todas Las Calles Cinco Cuadras Alrededor Del ICRT Porque Iba A Llegar Barbatruco Pero Les Digo Más Es Quien También Ha Reconocido Públicamente Que Su Familia En Cuba Era Extremadamente Comunista Oiga Incluso Los Describe Como Más Comunista Que El Comandante Esto Lo Publicó Repito El Guerrero Cubano Ayer Esta Foto Corresponde A La Casa De Mis Abuelos Maternos Mi Parte Materna Siempre Fueron Sobre Todo Mi Abuela Y Mi Abuelo Fueron Muy Creyentes En Ese Proceso Revolucionario Mi Abuela Era Más Comunista Que El propio Fidel Castro Si Y Como Ustedes Saben El Se Retrataba Junto A Su Familia Permanentemente Delante Del Gran Retrato De Fidel Que Existía En La Sala De Su Casa Estimados Artistas Este Mismo Que Ahora Les Exige A Ustedes El No Venir A Cuba Y Les Va Encima Con Todo Cuando Lo Hacen Muchachos Dio 14 Viajes A Cuba Quien Tenga Dudas Puede Recurrir A Los Listados De Los Vuelos Efectuados Por El Que Hemos Expuesto Aquí En Ocasiones Anteriores Y Claro Está Existen También Numerosas Instantáneas Que Lo Demuestran Este Que Tanto Los Ataca Y Se Los Repito Una Vez Más Cuando Ustedes Se Hospedan En Un Hotel En Cuba Oye No Solo Se Hospedaba A Él Sino Como Hemos Visto También En Numerosas Instantáneas Le Pagaba Esos Hoteles A Toda Su Familia Entonces Estimados Artistas Tal Y Ustedes Reconocen A Ustedes Los Ha Avasallado Les Ha Metido El Pie Los Ha Puesto En Cuatro La Quincayera Del Barrio La Más Penca La De Menos Moral Pero Ustedes Quieren Ver Un Poquitico Más Estimados Artistas Esa Que Les Mete El Pie Esa Que Trata De Darles Clases De Valores No Era Más Que Una Prostitutica Barata En Un Cabarecito De Mala Muerte A Un Costado De La Carretera Central En Camagüey Si Conocida Como La Chupa Chupa De La Ponchera Algo Que Tampoco Ha Podido Desmentir Jamás Es Que Existen También Numerosas Instantáneas De Por Supuesto Pertenecientes A Los Shows Que Hacía En Aquel Cabarecito Y Que Hoy Monta Contra Ustedes En Miami Pero Tal Y Les He Dicho Numerosos Camioneros Cubanos La Conocen De Sobra Si Porque Recurrieron Alguna Vez A Sus Servicios Después Que La Gedionda Terminó Los Shows En La Ponchera Si Lo Repito Estimados Artistas Ese Fue El Personaje Escogido Para Meterle El Pie A Todos Ustedes Para Avasallarlos Para Manipularlos Para Utilizarlos Y No Estoy Diciendo Otras Palabras Que No Sean Las Que Ustedes Mismos Han Estado Repitiendo Hace Años Se Los Vengo Diciendo No Agachen El Lomo Ante Un Nadie Venido A Menos Que Encontró Un Filón Para Ganar Dinero A Costa De Ustedes Un Vividor Que Trabaja Para Cualquiera Oigan Y Créanme Algo El Principal Linchador De Ustedes No Es La Garrapata De Potrero No 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 Esa 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 Bocinita Barata Ese Es El Sicario De Redes Sociales Ustedes Saben Bien Quien Le Haga Eso Pero Se Lo Repito Estimados Artistas No Se Asusten No Se Sientan Mal Es Más Que Lógico Que A Ustedes Le Hayan Perdido El Respeto Porque Ustedes Ahora Mismo Son Y Lo Repito El Trajín Del Barrio Y Miren Quien Nada Más Y Nada Menos Los Está Trajinando Menos Mal Parece Que El Micha Se Cansó De Coger Galletas De La Desaguacatada Quincayera Del Barrio Y Se Va A Empezar A Fajar Pero El Resto El Resto Sigue Corriendo Como Una Gacela Huyéndole Nada Más Y Nada Menos Que Al Penco Del Barrio Si El Penco Del Barrio Que Viene Detrás De Ellos Con Un Crayón De Labios En Las Manos Para Maltratarlos Oye Si Es El Penco Del Barrio El Que Abusa De Ustedes Quien Caramba Los Va A Respetar Chicos La Verdad Que Cayeron Lo Más Bajo Que Puede Caer Cualquiera La Verdad Que Ustedes Han Sido Y Son Precisamente Eso El Trajín Del Barrio Se Lo Repito Nadie Que En Este Barrio Se Respete Apenas Un Poquito Los Puede Respetar A Ustedes Mi Gente Y Con Esto Me Despido Por Hoy Recuerde Usted Que Mañana Es Martes Y Es Día De Fumigar Garrapatas Y Desde Ya Les Adelanto Que Vengo Con Información Importante Si Mi Gente Si Me He Comunicado Con Mis Amigos Hacia Lo Interno Del Rancho No Digo Más Mañana Nos Vemos Hasta Mañana Mi Gente